Luis, tenemos una seguidilla de ataques que empezó antes de esta foto que se estaba residenciando mediáticamente al estilo Bukele de presos, una foto que se compartió entre lunes y martes de la semana pasada y que fue, de alguna forma, una situación previa al asesinato de dos taxistas, un colectivero y un playero, hechos que ocurrieron entre el martes y el sábado pasado, más allá de que además de eso hubo atentados contra una comisaría, contra una cárcel y también contra un taxi que estaba asesinado y que fue prendido en fuego. A esta hora lo que te puedo decir es que hay 20 personas detenidas en allanamientos hechos el viernes pasado, algunos de ellos involucrados, por lo menos con los homicidios de los taxistas, que van a ser llevados recién a audiencia imputativa el viernes que viene, es decir, en cuatro días porque se pidió una duplicidad de plazo para tener más tiempo para formular la acusación por parte de los cinco fiscales que están abocados al esclarecimiento de todos estos episodios. Anoche también hubo allanamientos, en uno de ellos se detuvo a una persona referenciada fuerte, con un cabecilla de los monos, robada, que se está investigando si también se utilizó en alguno de los atentados y de los crímenes perpetrados en los últimos días. Estamos en medio de muchísimos procedimientos, más allá de los anuncios, por supuesto, de las autoridades, pero lo que te puedo decir es que la investigación pareciera tener un norte claro y es que está apuntado contra una alianza carcelaria que se sabe hace bastante tiempo que se estaba tejiendo con un denominador o un objetivo común que era enfrentar las reformas penitenciarias que se empezaron a poner en marcha desde diciembre del pasado. Agustín, ¿crees que es una solución el envío de las fuerzas de seguridad nacionales, esto de gendarmería, prefectura, cuando por ley no pueden actuar? Mira, te parto la respuesta en dos. La verdad es que toda ayuda siempre va a ser diendriga. En una ciudad como Rosario, donde de los crímenes que estamos contabilizando en marzo, cuatro de ellos son de personas que fueron atacadas porque sí, porque el objetivo era sembrar el pánico o el terror callejero. Por lo tanto, ver la presencia de fuerzas federales o provinciales puede llegar a ser una especie de indicador o de calma para las personas que no vemos policía en la calle, acá en Rosario, porque también es una realidad que se ve poca presencia en calle de las fuerzas de seguridad. Eso por un lado, si me preguntás con respecto a qué tan efectiva puede ser la medida, yo la dejaría caminar. Tal vez las fuerzas federales puedan llegar a aportar mucho en este tipo de contexto donde, te lo digo y ahí te respondo la segunda parte a la pregunta que me hacías, también como ciudadano de esta ciudad que estamos viendo de que hoy no abren gimnasios, no tenemos clases, no hay colectivos, no hay taxis, no tenemos estaciones de servicio, no abren los centros de salud. Es una ciudad fantasma. Y estamos hablando de una ciudad de un millón y medio de habitantes si se toma en cuenta también el Gran Rosario. Por lo tanto, la verdad que cualquier medida que hoy pueda llevar calma puede llegar a ser bienvenida por la sociedad en su conjunto. Ahora después, en el combate por la inteligencia criminal contra estas bandas, bueno, es algo que seguramente le tendremos que dar un poco de tiempo. No quiero opinar y no ser riguroso con esto, porque tal vez termine siendo una medida buena para lo que se está necesitando. Qué impactante lo que decís, Agustín. ¿Qué tal? Buen día. Agustina Girón te saluda. Impactante esto que planteas sobre la ciudad fantasma. Te quiero consultar por algo que ocurrió en las últimas horas. Entiendo que hubo también un ataque, se valió una cárcel conocida como Order, horas después de lo que fue el crimen del playero. Y tengo entendido que también se dejó otra carta, otra nota intimidatoria dirigida a una líder de una banda de la zona norte. ¿Qué información tenés en ese sentido? Mira, Order es el nombre que se le puso a un consejo penitenciario, pero que es la abreviatura de Oficina de Recepción de Detenidos de Rosario. Eso significa Order, es un prédio que está ubicado en el extremo de la zona oeste de Rosario. Es un prédio donde está la cárcel de mujeres y está otro edificio penitenciario donde se alojan generalmente las personas que son recién detenidas. Las personas que están alacentadas o disimputativas y algunas de ellas que también te considera que tienen que estar en ese edificio. Fue igual a la idea, le dieron dos disparos, una moto, no hubo personas detenidas y dejaron, como bien decidas, un cartón escrito referenciado a dos presas. A Tania Beatriz Rostro, que está condenada por un artículo y por asociación ilícita, y Erika Mancha, que está imputada como integrante de la banda de Pablo Camino. Pablo Camino y Tania Rostro, como antes señalé, tienen una fuerte vinculación con los monos. Yo lo que te voy a decir es que en el medio del caos hay gente también haciendo caos. ¿Por qué? Porque la nota no tiene nada que ver con el tenor de los contenidos de mensajes que venimos hablando en el medio de los atentados. Es decir, a Río Revuelto se ha aprovechado una situación para también generar y mandar un mensaje. El mensaje era básicamente que estas dos presas están vendiendo droga en el tabellón número 3 de la cárcel de mujeres. Es decir, hay presos que también están aprovechando esa situación, o presas que están aprovechando esta situación para además mandar mensajes. No tiene que ver con los atentados, pero tampoco se lo puede diferenciar porque siguen siendo, en definitiva, ataques altos. O sea, hay caos por donde lo mires, ¿no?, en este momento en Rosario. Es tremenda la situación. Sí, hoy hay ciudadanos que no abren jardines que tienen la presión a baja por temor atentado. Eso estamos viviendo hoy en Rosario. Perdón, yo sé que es a nivel personal, ¿no?, pero te lo pregunto ya no tanto como periodista, sino como ciudadano. Oye, ¿ustedes cómo están? Digo, vos tenés que salir a la calle a laburar y digo, vos ves lo del playero, lo de los colectiveros. Digo que las víctimas son personas agarradas al voleo para enviar un mensaje a la política. ¿Cómo están ustedes hoy, los ciudadanos, no?, de Rosario? Mal, la verdad que muy mal. Vos ponete a pensar que no sabés si volvés a tu casa. Y tal vez pueda parecer algo extremista lo que yo estoy planteando. Pero a la luz de los hechos hay cuatro personas que no volvieron a su casa cuando salieron a trabajar. Totalmente. A mi hijo le mando a un jardín y, evidentemente, no tengo ganas de mandar a un jardín. Claro. Te estoy sincero. Hay un montón de situaciones que te llevan a un nivel de paranoia que es en el que estamos actualmente hoy. Uno trata de ser lo más cauto posible, pero es muy difícil. Porque mucha gente cree que no le va a tocar. Lo mismo crean dos taxistas, un colectiveros y un playero. Todos creemos que nos va a tocar hasta que nos toca. De hecho, yo trabajo en Televisión Litoral, en un play, de los que estoy hablando ahora en el jardín, que fue baleado dos veces en diciembre de 2020. Es cierto.